Soy Juan Saldana y soy cantório Ya está mejor, vengo yo Con ese cálculo que es de amor Y el infalcón Soy Juan Saldana o Federal Pájaros tristes del amor Viene del pueblo mi calzón Y en mi amor Como ese pájaro cantó Erijo el pecho Llego yo Rojo dolor Rojo dolor Y cantó el amor Te hizo gracia Y el río que hace Amén Llego Se la haría Por cantarte Y mi corazón Y mi corazón Pájalo Tu cantar de la religión, eres un panto, hay un río, mi canción, mis lejos hoy. Mi santa fe, metido en su luz, y en ese vuelo que metí, soy, soy Juan Solano. Mi santa fe, metido en su luz, y en ese vuelo que metí, soy Juan Solano. Mi santa fe, metido en su luz, y en ese vuelo que metí, soy Juan Solano. Mi santa fe, metido en su luz, y en ese vuelo que metí, soy Juan Solano. Mi santa fe, metido en su luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!